¡Valeo en hoy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Beat to beat, back to back to back Bitch, this is real trap music ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, escucha esto Oh my God Now, слушa esto ¡Hero esto! Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, te meto, y un rey de la urea Te meto, y un rey de la urea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!